Hola, ¿qué tal? Bola de culeros, gorrones, comejuando, hay marginados sexuales, inadaptados sociales, mayatones, putones, bailarines y demás. Soy su amigo Alfredo Adame y entonces, de parte del grupo San Marcos Primera Sección, quiero invitarlos a todos ustedes, gente culera, pestosa, a la feria de Naupan. No mames, la feria de Naupan se va a poner de poca madre, del domingo 23 al domingo 30 de abril. Todos están invitados al baile de Tierra Cali el jueves 27, que no saben ni que tocan, pero bueno, ya saben, tocan de la chingada. Pero bueno, viene luego el viernes 28 con Alfredo Ríos, el commander, que toca de poca madre. Y pues pásensela, pásensela a todos, cabrones. Va a haber aguas locas con tonayán de loxo, cosaco, cloralex y agua mineral y un poco de chile piquín para que les arde el culo cuando les salga y se les quite los pedos. Pásense a dar una bañadita para que no anden oliendo del fundillo, pues ya saben, y las pinches patas. Y luego viene la coronación de la reina, que va a estar poca madre y va a estar chingonométrica la fiesta de, ¿cómo se llama? La feria de Naupan el domingo 23. El domingo 23 al 30 de abril para que se vayan y se pongan hasta su reputísima y culera madre. Entonces, los que se pongan Jaime Duende o Malacopa, los huasos, yo a mí ya me, el comité organizador ya me contrató de jefe de seguridad, 30 mil dólares, pues no está mal el pinche sueldo. Entonces, este, el que se ponga Jaime Duende o Malacopa lo voy a sacar a putazos de la fiesta y lo voy a anexar. Ya tengo un pinche anexo chingón ahí en Naupan hasta donde varazos de membrillo dan los cabrones. Luego, este, ¿cómo se llama? Los que no lleven un buen, es decir, los que se la pasen pendejeando en la pinche feria de Naupan, les voy a llevar sus legítimos chochitos desapendejadores para que no anden ahí con su pinche cara de idiotas. Y tres, los que no vayan, pues van y chingan a su reputísima madre porque esos nomás van y tragan como cerdos, chupan como esponjas asoleadas y al final de cuentas ni las chingadas gracias dan, ni llevan regalo, ni se la pasan a toda madre. Entonces, este, bueno, pues le quiero mandar un saludo y un abrazo muy afectuoso porque los invita a todos ustedes. El presidente municipal, don Jaime Rodríguez El Kimichi y el grupo de sus regidores que son una bola de pedotes todos y que ya saben, inhalan tiner, cemento, aguarrás y se chingan todo. Y bueno, pues ya saben los regidores, entonces, este, ahí le van a andar haciendo a la mamada, disqueorganizando y la chingan. El único que trabaja es el presidente porque todos los demás son bien pinches huevones. Bueno, no, no saben ni qué onda con sus chamas los cabrones. Bueno, pues que viva Naupan Puebla y su patrón San Marcos Evangelista y que viva la feria y vengan a disfrutar, eh, que va a estar chingonométrica, ya saben, Tonayán, la bebida oficial, invita y el presidente municipal, Jaime Rodríguez El Kimichi, pues va a pagar toda la peda, si es que pues va, aprovechen cabrones, eh, y felicidades al grupo San Marcos Primera Sección que, que pues le ponen empeño a hacer algo chingón en su, en su feria. Felicidades, amigos, que se la pasen a toda madre en la feria de Naupan del domingo 23 al domingo 30 de abril. Todos están invitados al baile de Tierra Cali el jueves 27 y vayan y pónganse hasta su reputísima madre. Felicidades, saludos.